Hemos escuchado una cosa un poco extraña en la primera lectura, comentó el Papa. El corazón de Salomón no se quedó íntegro con el Señor, como el corazón de David, su padre. Explicó que es extraño porque de Salomón no conocemos que haya cometido grandes pecados, mientras que de David sabemos que fue un pecador. Y sin embargo, David es santo y Salomón es rechazado. Es porque David, explicó el Papa, cuando reconoce haberse equivocado, pide perdón, mientras Salomón se sabía alejado del Señor, pero no busca acercarse. Es el problema del debilitamiento del corazón. Es un hombre, una mujer con el corazón debole o indebolido. Es una mujer, una mujer, un hombre con el corazón debole o indebolido. Este es el proceso de tantos cristianos, de tantos de nosotros. No, yo no he hecho de pecado grandes pecados. Pero como es el tuyo corazón? Es fuerte? ¿Resta fidel al Señor? Gracias. 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 Gracias.